De TRIGAR 2019 nos vamos por unos instantes al norte de la provincia de Córdoba, ya en los tramos finales de esta campaña de la cosecha gruesa, algunos detalles que hay que tener en cuenta con respecto a las plagas. ¿Qué pasa con los cultivos de verano como el maíz y la soja? ¿Dónde hay que poner foco de atención en este último tramo? ¿Y cómo nos preparamos para los lotes para sembrar la fina? Estuvimos dialogando con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzaba. Lo que queda es soja, ya el maíz está prácticamente entregado, ya los últimos maíces ya no hay mucho para hacer, a pesar de que la cogollera sigue dando que hablar y metiéndose adentro de las mazorcas, no hay muchas alternativas de manejo ni de control cuando se mete adentro. Así que en maíz ya prácticamente podemos decir que está terminado el tema de plagas para este año. En soja todavía queda un poco, todavía queda un poco con algunos lotes atrasados, y acá es donde hay que tener cuidado con un aspecto que este año no ha sido del todo importante, como son las chinches, pero cuando hay cosechas de maíz o cuando hay lotes de maíz que se entregan, las chinches se pasan a lo que todavía está verde y fundamentalmente a la soja. La cosecha de soja viene muy bien, va a haber muy buenos rendimientos, y estos rendimientos hay que defenderlos, y digo que hay que defenderlos porque uno no le da importancia. Cuando pasó R6, es decir, cuando la chaucha ya está marrón, y uno empieza R7 cuando está marrón, y dice, bueno, acá ya no tengo más problemas de plaga. Si llega a haber chinches, y sobre todo chinches en forma importante, como estamos viendo en algunos lotes, la picadura de la chinche va a influir sobre lo que es la calidad de semilla. Esta calidad de semilla que puede verse aún agravada en el caso de que antes de la cosecha venga un periodo de humedad, como casi siempre es normal que venga una semanita de lloviznas, de alta humedad relativa, la picadura de la chinche más las enfermedades presentes en el lote pueden hacer que la calidad de la semilla se desmerezca bastante. Entonces, aunque la soja esté entregada, siganla revisando, sigan monitoreando, porque la chinche les puede llegar a dar un dolor de cabeza en cuanto a lo que es calidad de la semilla. Y a tener mucho cuidado también con los lotes cuando sembremos los verdeos, posible ataques de gusanos blancos, a monitorear y revisar todos los lotes. Respecto a lo que es verdeos y trigo, el verano y el fin del verano fue bastante llovedor. Normalmente cuando pasa este tipo de cuestiones climáticas, sobreviven muchos gusanos blancos. Los gusanos blancos deben ser monitoreados en los verdeos y en los lotes de trigo, porque nos pueden dar una sorpresa si la semilla no está curada específicamente. Las semillas traen alguna cura, a veces de insecticida. Algunas marcas lo traen, otras no. Hay que asegurarse de esto. La única forma de bajar el impacto de gusanos del suelo en un verdeo es usando cura semillas. Entonces hay que monitorear, saber si hay, si los bichos que están, si los gusanos blancos que están, son realmente los peligrosos, el bicho torito, el más importante. En ese caso curar y en muchos casos con alta densidad hasta conviene recurar. Pero que no nos tomen desprevenidos. Los gusanos blancos este año están en los lotes y pueden ser problemas en la primera parte de la implantación. Después cuando ya estén implantados, todo va a depender del clima. Si la lluvia para y empezamos con sequía van a venir pulgones, si no las plantas van a crecer rápido y no va a haber problema. En principio, por ahora, gusanos blancos sería lo más importante a tener en cuenta antes de planificar la siembra.